Hizo lo que es Frijolito con Arroz Y nos invito a comer Ahorita nos va a tener Chicharroncito Fíjate que ahorita está hablando con la comadre Que se va a hacer con la ropa Entonces Como se llama Dice que lo va a reacomodar Mira que bonito se mira aquí Eso es lo que le decía a la comadre Mira Esto creo que lo lavaron Con los patocos Creo que tenía polvo Mire pues Ahorita lo que se me ocurre a mi Esta es de aquí De estos Pero más grande y ponérselo así Para que no se llene de polvo O no se va Pero aquí es muy difícil que se mantenga Esto digamos así Limpio por la clase De ambientes que se estaba Va Entonces La verdad que Como le digo a la comadre Disculpe si yo la ofendí ayer Pero yo con la comadre Pues Hemos estado aquí en las buenas y en las malas Ella me ha apoyado también En las buenas y en las malas Ahí está comiendo compadre ¿Ya está bueno compadre? Está sabroso Está sabroso Está sabroso Está sabroso Ahorita Ahorita va a darme la comadre Porque yo no lo voy a desperdiciar Fíjate vos de que Fíjate de que Desde que Nosotros principiamos Aquí con la comadre Yo venía así Mirá con mi Este era Este era el hombro que me golpeé Todavía me recuerdo Venía aquí Y a veces no llovía Y decía la comadre Coma Y todo esto Entonces Yo la verdad que a mí me dio Una gran pena Con la comadre Haberle Dicho esas cosas Pero Como le digo yo a ella Es por su bien Es por su bien Ya próximamente Pues como les digo Le voy a estar dando Ya las cuentas de la casa Y todo Pero si ya tenemos que Empezar a terminar este proyecto Ya viene Ya tiene el tiempo de agua Solo quiero ver yo Cuanto me sofró Desde lo de abril Porque si fue bastante Lo que se gastó Entonces Pero Hoy nos invitó la comadre Mira eso Mira como tiene Mira pues Mira como tiene Eso es lo que yo le digo A la comadre Mira que Los suscriptores Que le van a decir A ella De extraño Si ella mantiene Su cocinita limpia Como les dije Yo no me interesa La gente Que me critica Ni nada Lo que vamos a estar haciendo Ahorita con fuerza Trabajar Tratar que la comadre Se sienta bien Tratar de que ella Ya Hay muchas personas Que me dijeron Que a mi se me pegó Lo que tenía la comadre De la garganta Pero no fue por eso Mira que aquí Está pegando un mal De que De que son por tres días Con vómito De arriba Y todo eso Me dejó lastimado La garganta No es que yo tenga gripe De que le tenga Todo igual Pero por eso Que me adelgacele Ya merito Ya merito Ah eh comadre ¿Cómo están comiendo La comida Los chuchitos? Bien come Bien come Bien come Ay dios Volado Ahí había un patojo Que vende granizadas También Pero a él no le gusta Salir Ahí está Ahí está Ahí está Escondido Pero Acá Acá De la mañana Te vas a tener anisazo Todo el día Pero ese negocio es tuyo O a vos te pone Estoy trabajando Ah Estoy trabajando ¿Cuánto necesitaríamos Para poner un propio negocio De eso? A seguir Como cuánto Imagínese ¿Cuánto va a comer moto nueva? ¿Cuánto vale? Imagínese Ah Es que es de moto Es de moto Vamos a ver Quiero ver ¿De repente te echan a mal? Pues sí Aunque sea Aunque sea De bicicleta ¿Va? Sí Ah Es cierto Es de moto Es de moto Ah O sea Que vos venís Y vendés Y vendés Y vendés Aquí Así Ah ¿Cuánto se paga Aquí Ya yo busco? Aquí me está pagando Depende Que vendamos Y me estábamos un poco De resonancia Como esos días Que pasó fiesta Sacamos algo ¿Cuánto cuadramos por día Más o menos? Salgo por unos Depende Que a veces saco Uno de sus 500 ¿Al día? Sí Y De momento Ya llevo más de mil Pero de todo eso ¿Cuánto es tuyo? Depende De cómo lo sacamos El otro compañero Ahí está Ya Teguizate Pero cuánto es lo que paga De cuota Digamos así Cota Cota De cómo De esto Como decís Que esto no es tuyo De eso no se cobra De cuota Ah Es como De la edad De trabajo Es como Tú vas a dejar Pisto O sea que Todo lo que haces Dejas Sí Y ahí Y allá Cuando se chingan Las motos Se saca un poco Para llegar Las motos Y ahí está Un poco Fallando Las motos Un aceite O sea Hay que ponerle No te entiendo mucho O sea No le agarro la onda Pero de lo que ganas Así Ponerle Tienes Un Sí O sea Un porcentaje Digamos ¿Cuánto me paga? ¿Cuánto te paga vos? Hacemos En vez de pagamos Tres chocas O no Cien Ah Ya Ya Ay Miletes O sea Que tres chocas A cien quetzal Eso es lo que te quería preguntar Yo No cuánto se gana Porque aquí puedes ganar vos Lo que vos quieras Pero eso es del dueño Va Porque el dueño El dueño invierte En Como se llama En gasolina En limón En todo eso Va Va Sacar o limón Sacar o limón Va En cienso Está como Cien quetzal A quetzal Cala limón Va ¿Cómo te llamas vos? Jorge Jorge O sea Que eso trabaja Para las personas Que miran Que aquellos Trabajan Bien Aquel trabaja En esto El otro Trabaja Allá Sacando Carriendo Material Material Jordi ¿Qué trabaja Jordi? Ya no Le ayuda Le ayuda Al papá El que sale Con el papá El mago El cabal Ah O sea Que eso Trabaja Aquel Entonces Vamos a probar Un poquito De los Chicolitos Entonces Yo no voy a Explicar Aquí La fumada Dale 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 Me hiciste Arriba No es que Mirar Chicharroncito Cuando hicieron Este frijolito Ya comimos Mira Como Le estaba diciendo Yo a la comadre Se mira bien Diferente Bien limpio Todo La verdad Que La verdad Que Que A las personas Les gusta Ver eso Así Cuando está Está limpio Todo Porque También Se le va a Traer La comadre Es Una Un Siete De bolsas De esos Para que Usted Eche Su Azul Y El Humificador Si Lo Si Le funcionó Si De noche Mira como Se mira Tan bonito Pero Si Se huele Si Se siente Mira De noche En el día Como Como Tira De colores Y Huele Rico Eso Le va a Ayudar A la nena Para Para La La Respiración Entonces Yo con Mi Tranquilo Con Mi Feliz Va Como Le digo A la comadre Va Disculpe Las Molestias Que Uno Viene A Ocasionar Acá Va Pero La verdad Que Es por El Bien De Ellos Va Ya Poquito A Poquito Mira Ahora Que 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 No Han Cocinado Con Leña Ya Se Sentió La Diferencia Ah Si Se Sentió Diferente Para Cocinar Con Leña Y Es Más Fácil Coincinar Así No Si Uno Pone Su Agüita Para Tafé Y Uno Está Más Rápido También Y Todo Se Hume Lo Que Se Lo Traga A Ya La Bastante Tía Si Unas Tortitas Les doy A Los Patajos Porque Dicen Me Baje El Tortilla No Tiena Pero Todo Más Que Le Vamos A Cene Y Vamos Comprándome Un Día Dito Vamos Comprar No Compramos Bastante Porque No Hay No A Gustavis Y Díate Que La Otra Vez Se Le Se La Puse A Una Suscriptora Que Mandó Y Se La Pudió Compadre Para Que Pusieran Su Negocio Ahorita Pues También Se Me Ocurre Que La Comadre Podría Poner A Su Venta De Ahorita Que Ya Tienen Eso Va Una Subventa De Chocobananos Chocopiñas Chocosandillas Se Vende De Tratar De La Manera De Mira Pues Nosotros Yo Me Prometo Para Poner El Inicio Traer No Se Algunas Fresitas Algo Así Para Que Usted Ponga Y Empiece A Vender Para Que Pongale Para Que Pongale Que Ya La Reza Ya Tenga Una Sutilidad Va Y Poquito A Poquito Así Como Ya Venden Chocopanillas Chocomanzanas Chocopresas Chocococos Chococos Chococos Chocotodo Va Entonces No Y La Verdad Que Me Grande Así Una Vez Ese Día El Papá Fue Forza Hierba Dice Que Vende Hierba En Todas Tienes Los Lotes Que Entieron De Mayores Y Dice Que Una Señora Vendiendo Hierba A Mi No Me Vende Hierba Y Yo Puse Que Vende Hierba Y Estas Grandes No Yo No Le Dice Fíjate Que Bueno Yo No Se Va Algún Apoyo Para Ellos Sería Que Alguien Les Eche La Mano Va Hola Les Eche La Mano Para Poder Poner En Social Como Don Arnoldo Vende Vende Aquí Verdura Va A Surtir Más Va Y Que Los Patojos Salieran A Vender Porque Ya Seguirían Sus Debocios Para Comprar Más En Cantidad Y Los Patojos I Vender Ya Serían Trabajando Por Ustedes Bien Ya La Gente Sabía Que Ustedes Bueno Es Una Idea Mía Ustedes Ya Entrían A Domicilio O No Se Va Pero O No Sé Que Otra Cuestión Va Ya Se Le Pudiera Ayudar A Los Patojos Va Porque Así Como Es Pues En Su Portunidad Pues Lamentablemente Ellos No Tuvieron La Oportunidad De Estudiar Va No Porque Donde Jorge Nunca Estudiar En Escuela Porque Cuando Yo Quise Poner En La Maestra Que Estaba Ahí Solo Era Cuento En La Editora Y Dijo Que Ya Estaban Muy Grandes Que Ya No Se Podía Recibir ¿Pues Dijo Los Guatavos Bueno Si No Los Quieres Recibir No Vamos A Poder A Trabajar Mejor Se Que Fue Por Lo Grande Que Eran Que Ya No Los Recibieron Mira Pues Así Como Con Ellos Tendrían Que Estudiar En Una Escuela Por Madurez Pero Como Con Jordi No Se O Se Con Con Los Patojos De Ellos Si Trabajan Y Todo Pero Es Infraganti Y Lo Agarré Porque De Suerte Porque Le Digo Mira Miremos Tu Negocio Como Es Y Todo No Me Dijo Como Se Ama Es Que A mi Me Da Vergüenza A mi Me Da Pesta Pero Como Le De Repente Hay Una Persona Que Mira Su Así Como Ahorita Mira La Diferencia O O Si Como Le A La Comadre Mira Ahorita Esperamos Venir Los Díaz Y Que Así Porque La Diferencia Va Ahí Y El Compadre Ahí Está También Con Su Negocio Por Ahí Vamos Luchando Bueno Pues Entonces Vamos A Este Video